Hola cáncer, hoy es 2 de julio del 2016 y esta es la predicción de hoy para ti en tu horóscopo. En la salud, te gusta cuidarte y hoy vas a poder disfrutar con el cuidado de tu cuerpo de una manera especial, ya que estarás muy atenta a tu físico. Quizás decidas darte algún capricho en un centro de estética o incluso empezar a hacer deporte con un entrenador personal. En el dinero y el trabajo, estarás muy concentrada en tus tareas en el día de hoy y no te será difícil descubrir cómo solucionar posibles problemas que puedan aparecer a nivel laboral en estos momentos. Posiblemente te surja la oportunidad de liderar algún proyecto laboral importante en esta jornada. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir hoy en el terreno sentimental, déjame recordarte que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, recibirás todos los días tu horóscopo gratis y además entrarás en el sorteo mensual de 5 consultas de media hora con nuestro equipo de expertos especializados que te ayudarán en todo lo que necesites. Haz clic en el botón de suscribir en YouTube y entérate de lo que te predice el destino todos los días. Y ahora sí, en el amor, vas a tener bastante claro lo que quieres a nivel personal y sabrás lo que necesitas en estos momentos para sentirte completa y feliz. Te sentirás rodeada por una energía muy positiva para ti en esta jornada que te proveerá de muy buenas vibraciones para que todo marche bien en tus relaciones tanto de pareja como de amistad. Hasta mañana cáncer.